Sabroso Sabroso señoras y señores Este es un baile que se llama cha-cha-cha ¿Cómo es? Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Ay, baila mi cha-cha-cha, ay qué bonito Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Báilalo suavecito, báilalo Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Bueno suena mi cha-cha-cha Bueno mira, cuando intento ahí mirando bonita Cuando estás bailando mi cha-cha-cha, ay qué rico Sabroso Bueno oye nena, que estamos aquí ibanachando Por esa mira ven ven a bailar Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Ay, cha-cha-cha, ay báilalo suavecito Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Bueno mira, escucha mi cha-cha-cha, ay escucha mi cha-cha-cha, sin amar Báilame rico cha-cha-cha, qué rico Báilame rico cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha, qué rico Dicen que eres lo último que se pierde Aunque a veces me cuesta encontrarte Eres la sensación de fe, que las cosas van a salir bien Y la motivación que alienta mi alma y me da razón De esperanza, te espero, de esperanza De esperanza, te espero, de esperanza Te esperé y volviste, siempre nos reencontramos Me iluminas el destino Ay, linda esperanza de mi corazón Esperanza, te espero, de esperanza Eres una fiel amiga, apoyándome a seguir mis sueños Y recordándome que todo está a mi alcance Y gracias a ti volver a sentir amor Y volver a ir conmigo Y volver a creer esta y otra canción De esperanza, te espero, de esperanza Esperanza, esperero, esperanza Le da sentido a la vida Y a todo le encuentra salida Contigo sé que cambiará Un día 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 cambiará Me lleno de confianza y tranquilidad Estaba todo lo que soñaba Esperanza, esperera, 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 esperera Niño, qué bonito, qué bonito es cuando juega la pelota Niño, jugadorcito, qué bonito es cuando juega de verdad Juega la pelota, juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota, juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota, juega la pelota como no hay malda Niño, qué bonito, qué bonito es cuando juega la pelota Niño, jugadorcito, qué bonito es cuando juega la pelota, juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota, juega la pelota, juega la pelota, juega de verdad Juega la pelota, juega la pelota, juega la pelota como no hay malda Juega la pelota, 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 juega la pel ¡Darielito! 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 ¡Darielito!